Amor Me cansé de robarte Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena duero Ya no quiso escucharte Si sus labios se abrieron Eso Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Pero rudo y negro Con mi suerte Y se olvidaron Lleguido Al estilo Javisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar ¡Saluda a todos! 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 Y en una hotel Me quedó Me cansé de robarte Con el llanto en los ojos Alcé mi gota Y me cansé de robarme No podía despreciarme En el último ritmo de un colegio Con la reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Carrió mi ropa sin darme cuenta Él me hizo quedarse Cuando dio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor ¡Gracias por ver el video!